Buenas riders, aquí estamos en un capítulo más de P.O.S. Biker y el día de hoy vamos a iniciar con una serie de videos donde les vamos a mostrar cómo darle mantenimiento a su bicicleta, cómo hacer que esa inversión que hicimos en una bicicleta nos dure bastantes años. La principal oportunidad por la cual nuestras bicicletas dejan de funcionar o las sacamos de circulación o las arrumbamos es porque ya se nos descompuso, porque ya no está funcionando y esto es porque no le damos un mantenimiento preventivo o después tenemos que desembolsar más en un mantenimiento correctivo y para evitar llegar a ese momento es que estamos haciendo esta serie de videos donde te vamos a mostrar cómo es que nosotros le damos mantenimiento a la bicicleta. Ahora que si tú no le quieres dar mantenimiento a tu bicicleta te recomendamos que te acerques con los expertos y en este caso al menos aquí en Monterrey, Nuevo León, México ellos son nuestros amigos de Epic Bikes. En otras ciudades, en otras partes de la república te puedes acercar a una tienda especializada de ciclismo donde tienen personal experto que va a darle ese mantenimiento a tu bicicleta. En este caso nuestros amigos de Epic Bikes tienen tanto el personal experto para dar el mantenimiento, la herramienta adecuada con la cual dar ese mantenimiento y todas las piezas que tu bicicleta necesite ya sea para dar un mantenimiento preventivo o correctivo. Y pues nada, en este primer capítulo lo que vamos a hacer es iniciar diciéndoles qué necesitamos para rodar seguros. Vamos a iniciar por esa parte, después en siguientes capítulos les vamos a enseñar primeramente, por ejemplo, la cadena que es una parte muy fácil y muy importante de darle mantenimiento. Pero bueno, en este primer capítulo te vamos a enseñar qué revisar. ¿Qué revisar? Vamos a revisar primeramente que nuestras llantas estén infladas. Para eso necesitamos también contar con una bomba de piso principalmente con la cual vamos a poder medir a qué presión estamos inflando nuestras llantas. La presión adecuada que se utiliza en bicicletas de montaña para rodar está entre los 33, 35 libras más o menos. Es la presión que yo les recomendaría que usen. Ya nos podríamos ir a otras instancias y dependiendo de a dónde vamos a rodar es las libras o la cantidad de presión que le vamos a poner a nuestras llantas. Pero entre 33 y 35 para hacer una rodada está más que suficiente. También pueden contar en sus casas con un medidor de presión como este que es un poquito más exacto y nos puede decir la presión real de cuántas libras tenemos en nuestra bicicleta o a qué presión es la que estamos poniendo nuestras llantas. Todo esto que vamos a ver y todos estos aditamentos que les vamos a mostrar los pueden encontrar con nuestros amigos de Epic Bikes. Dense la vuelta ahí con ellos y con ellos van a encontrar todo esto que les estoy mostrando. Después de saber o asegurarnos de que nuestras llantas tienen la presión adecuada vamos a asegurar contar con una lámpara. Esta lámpara aunque rodemos de día siempre debemos de llevar una. Es por seguridad, es para que los autos nos vean, es para que las personas nos vean y esta la vamos a llevar siempre en la parte trasera. También podemos llevar una en la parte delantera pero principalmente debemos de llevar una lámpara para la parte trasera. En este caso nosotros traemos esta lámpara que hace algunos destellos como si fueran estrobos y nos ven a bastante distancia a lo lejos. Después de contar con esta parte que es la parte segura nos vamos a asegurar de que llevemos agua o líquido suficiente para nuestra rodada. Dependiendo de cuánto tiempo o cuántos kilómetros sean lo que vamos a rodar vamos a llevar nuestro bidón o nuestra agua suficiente. Puede ser una mochila en la cual le llevemos la hidratación también. Aparte de eso vamos a llevar dinero, vamos a llevar un celular cargado, vamos a llevar una identificación, esto por seguridad. Después de eso vamos a llevar una bolsa. Esta bolsa nos va a servir para llevar nuestras refacciones o nuestra herramienta que son muy muy importantes. Regularmente cuando rodamos podemos sufrir alguna ponchadura o alguna avería en nuestra bicicleta y con esto nos vamos a asegurar tener la herramienta o las refacciones suficientes o necesarias para poder echar mano a nuestra bicicleta en el camino y no quedarnos tirados por ahí. En esta bolsa regularmente nosotros llevamos lo que es una cámara de acuerdo a la llanta que traigamos. Puede ser 26, puede ser 27 y medio, 29 o si fuera de ruta unas 700. Vamos a llevar dos paletas, estas así se llaman, se llaman paletas y nos sirven para quitar la llanta del ring y poder cambiar nuestra cámara. Vamos a llevar una multiherramienta. Esta multiherramienta trae lo que son llaves, salen en diferentes medidas y tiene un desarmador plano, un desarmador de cruz. Hay algunas que vienen un poquito más completas y traen hasta un troncha cadenas con el cual pudiéramos hacer el cambio de alguna eslabona en nuestra cadena. En este caso esto es lo más básico y lo primordial. Yo en este caso como de repente salimos con gente que va iniciando en esto también traigo lo que es un adaptador para poder inflar las llantas de válvula francesa con alguna bomba de válvula americana. Llevo también lo que es un cierre rápido de cadena. Este es de mucha utilidad obviamente para los pasos de nuestra cadena. Este es de mucha utilidad cuando se nos llega a reventar un eslabón de la cadena. Este nos va a sacar de ese aprieto. Llevo lo que son los parches. En este caso traigo dos paquetes de parches para que en el camino traemos lo que es la refacción pero nos ha pasado de que nos ponchamos, cambiamos, ponemos la refacción y al metro, a los dos metros, al kilómetro, a los dos kilómetros nos volvemos a ponchar. Entonces llevamos también lo que son parches suficientes. O nunca sabemos si en la rodada algún compañero, algún amigo por descuido o por lo que ustedes quieran, no traía su refacción, con estos parches podemos ayudar. Entonces, llevo una bomba. Obviamente si no, no podríamos inflarla. En este caso es una bomba que nos sirve de tres maneras. Esta bomba es manual y nos sirve tanto para válvula francesa como válvula americana y también la podemos utilizar con estos tanques de CO2. Yo en este caso siempre cargo dos tanques de CO2. Estos son pues ya de últimas para poder inflar lo que es la llanta. Con este lo enroscamos y inflaríamos nuestra llanta sin tener que utilizar la parte manual. Eso es lo que principalmente debemos de cuidar en nuestra bicicleta antes de salir a rodar. Después en la serie de capítulos, en la serie de videos que les vamos a hacer, vamos a enseñar cómo dar mantenimiento completo a su bicicleta. Completo, desarmar completamente toda la bicicleta. Paso a paso les vamos a ir enseñando y ayudando. Desde cómo lavar la bicicleta si es que lo quieren hacer desde sus casas. Y como les comentaba, si lo que desean es que alguien más, un experto, lo haga por ustedes, pues lo pueden llevar al menos aquí en Monterrey, Nuevo León, México, con nuestros amigos de Epic Bikes. Ellos tienen gente experta y tienen todo lo necesario para que sus bicicletas salgan como el primer día que las compraron y se puedan ir a rodar. Así es que nada amigos, esperen más capítulos, próximos capítulos de cómo dar mantenimiento a su bicicleta. Y nada, nos estamos viendo. Venga riders.